¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hay un asesino en serie suelto. Lo llevo en la sangre, la garra de policía. Pero si no hay mujeres policía... Pues ese es el problema, Héctor. La elegancia no está reñida con la inteligencia, inspector. Nadie es quien parece ser en esta comisaría. ¡Porre, porre, porre! ¡Dolardo! ¡Gracias por ver el video!